hola 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 que tal amigos mi nombre es jose ventura los saludo una vez más de cultivos de la cuenca pues en este caso como logran ver tenemos algunas bolsas con con plantas con esquejes de vainilla ya un poco desarrollada y pues ahorita lo que voy a hacer es plantarla ya en su tutor en el tutor final bueno esta planta fue la red la rescate por aquí por la zona en un lugar donde estaban estirando todo el acahual todo un lugar virgen para sembrar maíz estaban tirando todo y pues fui de de chismos un rato fui metiéndome hacia el trabajo de al trabajo que estaban realizando ahí y fui observando y pues anteriormente me habían comentado que ese lugar había una cantidad enorme de vainillas pero no me había dado el tiempo de ir a ver y pues cuando me avisaron que ya estaban tumbando todo pues fui pues logré rescatar estas plantas unos cuantos esquejes que todavía seguían buenos estaban bien no lo habían picado y pues logré rescatar esto lo raro de esto es que es una especie es una variedad la verdad aquí muy poco rara es si logran ver el tamaño de las hojas son pequeñas alargadas detalle un poco delgado su cara característica morfológica viene pegando bueno viene acercándose a lo que es el la vainilla taitensis si no estoy mal en eso pues según las literaturas la vainilla este taitensis se caracteriza por tener hojas pequeñas y alargadas la verdad esta pues también se caracteriza por tener tallos un poco delgados las flores con pétalos más delgados igual pero ahorita no he podido pues como tiene pocos meses tengo que esperar alrededor de tres años para que de flor esta esta vainilla dependiendo las condiciones pues hasta entonces me daré cuenta si en verdad es taitensis porque va dependiendo en el largo de de los pétalos de la flor y pues también en la descripción de los frutos como sean los frutos y pues es ahí donde uno se da cuenta algún experto cuando ya conoces algo sobre el cultivo te das cuenta de de qué variedad es el que tienes pues lo que es la vainilla taitensis en las literaturas dicen que es un híbrido a base cruzas naturales o se puede modificar también es un híbrido de la vainilla planifolia y la vainilla odorata pues como sabemos la vainilla planifolia planifolia y la odorata son nativas de de aquí de de méxico de la región y pues ahorita lo que voy a hacer es trasplantar en trasplantar estas estas plantas para así pues poder observar después el crecimiento pues si está pues está mal de que las personas no tengan esa no tengan conciencia de que al talar o al acabar con con acauales o acabar deforestando varias hectáreas de terrenos pues en llevar a a la extinción de especies de especies nativas de la región y pues yo ahorita me he dado la tarea de rescatar algunas especies de vainilla de aquí de la región estos son los únicos que pude rescatar pero ya posteriormente pues esperemos y y todo resulte bien se adapte bien aquí al suelo que tengo que es un poco arenoso porque estoy ubicado en la orilla del río casi pues aquí tengo varias especies que he logrado rescatar o que me han traído personas de aquí de la comunidad o de de los pueblos vecinos que conozco me han traído este plantas de hecho mis familiares pues me han traído algunos desquejes de plantas de que encuentran en sus acauales o en lugares donde están limpiando o hacen potreros y terminan con todo eso está bien que hagan potreros no estoy en contra de eso y cada quien hace con su terreno lo que más le brindan además pues lo que quiera realizar después pero sí lo que yo pues le he dicho algunos de mis familiares encuentras plantas que son nativas encuentras plantas como estos de vainilla que son económicamente pues algo estable después en la producción de los de los frutos por qué no hacer en todo alrededor de su de su potrero de su milpa cercos vivos y en ellos plantar estas hermosas plantas de vainilla yo aquí lo tengo con cacao no aprovecho tanto el cacao esta planta ya está próximo a dar frutos ya tiene tres años en esta planta en este árbol de cacao ya están pues desarrollada muy bien desarrollada esta se va directo a lo que es la planta de de naranja aquí tengo otro o tres otros quejes plantado ya estuve realizando ahorita algunas algunos cortes de hojas de ramas y pues aquí tengo más vainilla que logrado rescatar esto tiene aproximadamente tres meses igual este ya algunos están presentando este crecimiento vegetativo algunos no todavía como esta pues éste tiene un ataque de hongo y de hormiga y gusano también que hace el daño y luego se se pudre lo que es en la punta los insectos chupadores pues no estoy bien seguro de quien sea que hizo este daño en la parte de ahí donde se logra ver a ver si lo logro enfocar ahí y pues ya causó la muerte de la planta pues lo que yo hago cuando veo plantas así ir cortar se corta fácil sabe y retirarlo de del cultivo ir a quemarlo tirarlo en otra parte toda esta parte donde se embregue cocuite son puras plantas de vainilla que he logrado rescatar en viejos sacahuales que ya ahorita 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 son potreros y ahorita son potreros y ahorita siembran maíz frijol entre otras cosas y pues aquí tengo alrededor de en este pedacito de unas 80 plantas ochentas que he logrado rescatar en mi mini bosque dijera mis tíos parece una selva detrás de tu casa pues si esta este es mi pequeño proyecto pues la verdad también me encantó mucho la vainilla me encantó la planta su estructura morfológica como esta es algo compleja y pues ahorita estuve amarrando miren si logran ver esta ya ya tiene como un año ya logró caer y de ahí pues ya aproximadamente unos 40 centímetros del suelo la amarré para que se pegue en el tutor y vuelva a ir hacia arriba está amarrada con lo que ocupo para amarrarlo no ocupo este rafias o pitas ocupo hojas de tepejilote perdón hojas de tepejilote eso es porque se pudre también lo pueden hacer con pasto pasto de hojas largas para poder amarrarlo y pues así no cuando la planta del tutor empieza a crecer empieza a a elongar el tallo pues no produzca asfixia a lo que es la planta esto en cuestiones de dos semanas tres semanas ya va a empezar a secarse a podrirse y posteriormente ya se va a reventar solo pues no va a causar asfixia a la vainilla ni al tutor porque pues como es una hoja se va a empezar a podrir ya sea con el agua y ya pues en dos semanas ya la vainilla ya va a estar sujeta ya su raíz pues crece rápidamente y pues para que la planta logre sujetarse pues aquí tengo unos problemitas sembré sembré este no me acuerdo su nombre canabalia creo algo así conseguí algunas semillas y pues ya está llegando tocó en el suelo y pues se está pudriendo esa parte esta es una nueva estoy checando pues de aparte como forraje es una leguminosa finja de nitrógeno este las semillas pues me han dicho que es un buen enraizador bueno dándole sus tratamientos ¿no? es un buen enraizador y pues lo quiero ocupar para esa forma para poder ocupar como un biostimulador o un enraizador este natural aquí tenemos otra parte de que ya está un poco grande las plantas y esa de ahí va creciendo estupendamente y pues tengo algunos pollos al fondo toda la gallinaza que sale de ahí todo el excremento del pollo se ocupa entre las calles a una porción muy pequeña para no llegar a quemar las raíces o se realiza composta con eso y pues sin nada más que decirle pues este es un pequeño video para mostrarles mi pequeño proyecto aquí en la casa en su casa de ustedes no soy un experto en el tema pero se aprende día con día posteriormente pues ya ahorita que aquí en la región se está calmando un poco lo de el coronavirus de la pandemia pues posteriormente iremos a visitar un huerto ya ya con producción un huerto que lleva aproximadamente unos ocho años años de producción y pues se encarga de bueno el producto va para para otros otros países no tengo muy bien entendido eso pero estoy buscando el acceso o el permiso para ir a a grabar en el huerto y para que el productor nos explique o nos nos comparta su experiencia nos comparta sus conocimientos acerca del cultivo cuáles son los principales problemas que tiene cómo le hizo para lograr exportar su producto cómo cómo le hacen el beneficiado si lo vende verde si lo vende ya este beneficiado donde lo beneficia y pues posteriormente le estaré dejando los contactos de de ellos para ver si es que alguien está interesado pues con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos espero contar con su apoyo también de ustedes suscribiéndose al canal compartiendo esta información porque ahorita pues me imagino que de hecho ya varios me han preguntado cómo sigues con tu proyecto cómo vas con las vainillas cuando tienes producción quisiera comprarte unas cuantas y pues eso te alienta a seguir más y pues que pregunten acerca de tu proyecto pues hace que no te rindas pero aquí tenemos este pequeño proyecto estoy subiendo videos y pues los invito a que compartan la información y pues sin nada más que decirle suscríbanse al canal denle like al video compartan esta información se lo vuelvo a repetir y pues para posteriormente estar subiendo otros videos ya con productores y pues también estaré dándole seguimiento al crecimiento de estas plantas para que observen y vean los tratamientos que le doy si se preguntan que tiene en la bolsa simplemente es tierra común es tierra con un poco de aluvión y encima hojarasca es lo único lo que le apliqué fueron micorrisas cada una de la bolsa le apliqué un poco de micorrisas con la hojarasca y los sembré los los esquejes eran muy pequeños porque y algunos estaban demasiado dañados y pues vemos que su reacción pues fue fue lo esperado el crecimiento pues es lo esperado las raíces perdón las raíces no sé todavía no he sacado algunas no sé este que tanto que tanto haya crecido pero permíteme vamos a ver si puedo sacar una bueno ya abrí una pues la raíz está pues en muy buenas condiciones no está tan larga que digamos no generó muchas raíces pero si están blancas pues esta parte donde está el tallo pues está bien bien cicatrizada no tiene ningún otro problema visible no importa si se desmorona la tierra todos modos esto va en la superficie no se logra no se se entierra en mayor profundidad pues es poca la raíz pero es la suficiente para generar generar follaje ahí está mire es poca la cantidad de raíz que tiene pero una vez establecido ya en el lugar definitivo pues estas pocas raíces van a salir disparadas van a ser enorme ahorita después del trasplante voy a aplicar para que sepan voy a aplicar ahí está mi libro el de la información se lo debo a una doctora no se lo he ido a entregar ese tostepec eso me ha ayudado mucho se lo agradezco a ella y pues ahorita le aplicaré mi currisa y posteriormente no recuerdo la fórmula pero lo voy a dejar en la descripción pues así están estas plantas y pues esto sería todo muchas gracias por suscribirse por ver el video compartan la información y pues posteriormente estaré subiendo otros videos muchas gracias hasta luego